Ahí estamos, segundo bloque de Salto en la Noticia, ¿cómo le va? ¿Está tú? ¿Cómo estás? Bien, bien, retengando un poco con el tiempo, pero estaba previsto esto, el viernes hay tormentas fuertes, va a estar complicado el viernes, un poco de agua no viene mal tampoco. No, 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 estaban viendo ayer por ejemplo que ha llovido últimamente y fui a un lugar y lo que pasa es que el sol está muy fuerte, el pasto se estaba quemando ya, y bueno, arrancaron los muchachos con la cosecha de trigo, así que los muchachos están, vete y ponga. Sí, 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 ojalá todo salga, bueno, al menos mejor que el año pasado, que fue muy mala la cosecha, tremenda sequía como si a muchos años no teníamos y bueno, así estamos. Sí, sí, ya igual no va a ser, por ahí los récords que se esperaba, eso. No, pero va a ser mejor que el año pasado. O sea, en realidad la cosecha fina, que es esta que está acá, pero la cosecha gruesa va a ser muy buena. Ojalá. El maíz y la soja van a ser muy buenas porque las expectativas son muy buenas, está subiendo el precio de la soja en Chicago y esto hace que por ahí él pueda sacar un poquito la cabeza fuera del agua. Y sí, ojalá, viste, además nosotros acá en Salto ya sabemos, viste, es el motorcito, el motorcito nuestro es ese. Hace muchos años, yo tengo 60, y allá por 1973, mi padre fue como candidato a concejal de un partido llamado Nueva Fuerza, con Chamiso en Dart, y esa gente sacó una calcomanía para pegar en los autos que decía, Argentina con el campo, nunca sin el campo, menos contra el campo, 1973. Sí, sí. Así que los años han pasado y sigue siendo el campo del motor. Y más acá en Salto. ¿Y sí? Más acá en Salto. Nuestra geografía amerita hacerle honor a esa frase. Exactamente. Pero bueno, acá estamos por otro tema que es el tema de la salud. ¿Cómo viene? ¿Cómo viene la salud? ¿Cómo viene? ¿Cómo viene la puntual? ¿Se acomodaron? Viene mejor. ¿Se acomodaron algunas cosas? Por suerte empezaron a salir algunas de las... Yo te había comentado sobre en su momento bombas de insulina. ¿Qué faltaban? Que sí, como son importadas, había un faltante. En realidad las empresas distribuidoras también estaban un poco esperando que se acomode el precio del mercado. Exacto. Algunas, o digamos también especulando un poco para no perder rentabilidad o no perder, digamos, que el costo de importar ese aparato. Que estamos hablando de una tecnología, viste, de punta, increíble, claro. Y son aparatitos muy chiquititos que van conectados y que te mantienen, digamos, mantienen el metabolismo de la persona. Exacto. Muy importante la función que cumple. Y, bueno, este tipo de dispositivos estaban muy frenados, pero ahora se destrabó esa marca, que es una de las marcas más conocidas, Medtronic se llama. Bueno, aparentemente han empezado a hacer nuevas importaciones, empezó a entrar de nuevo en el mercado y, bueno, están saliendo. Algunas de las... Una tranquilidad para que todo aquel insulino independiente. Tranquilidad para que algunos de nuestros afiliados que ya lo recibieron, de los que nosotros acá en Salto debíamos tener, ponerle, tendríamos cuatro o cinco casos, digamos, de personas que estaban en la espera de ese insumo que estaba trabado. Bueno, de esos, tres ya salieron. O sea, todavía nos quedan un par que están a la espera, que están dando vueltas, que están esperando... Bueno, van saliendo. O sea, lo importante es que por lo menos una respuesta hay. Es mucho peor y nosotros, por lo menos yo, siempre creo que uno tiene que... Como lo hice aquella vez cuando dije, está trabado, viste, uno tiene que decir cómo es, las cosas como son. La verdad, la verdad. No sale, no sale, está trabado, está trabado por este motivo y este motivo, pero ahora, bueno, se destrabó. Quizás no sea tan inmediato con la, digamos, con la celeridad, con la velocidad que amerita el caso. Claro. Pero bueno, va a salir, que es lo importante. Lo importante es que se destrabó. Así como... ¿Tenemos precios de medicamentos? Y los precios de los medicamentos, seguimos teniendo un inconveniente, quizás, a nivel colegio de farmacéuticos con Ioma Central, que son los que firman el convenio. Porque muchas veces lo que nos sucede, esto es importante que el afiliado lo tenga en cuenta, no es que su farmacia tiene un problema con usted, afiliado de Ioma, que va a... Hay una cuestión que es superior, digamos, a lo que es la farmacia. Sí, sí, por supuesto. Que es el convenio que firma el colegio de farmacéuticos con Ioma, que nos excede tanto a la delegación local de Salto, como a la farmacia que se viene... En nacionales. Exactamente, provinciales. 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 Entonces, a nivel provincial excede muchas veces... La farmacia tiene que adaptarse a convenios que quedaron atrasados y ahí está el problema. No voy a negar que sí hay otros colegios que han logrado, a través quizás de algún mecanismo de reclamo dentro del mismo colegio, o quizás por cómo funciona en otras ciudades, se ha destrabado esto, este conflicto, entre comillas, y por ejemplo, hay afiliados que están yendo a retirar medicación a Arrecifes. Sí. Que si vos te pones a pensar geográficamente, demográficamente, productivamente, económicamente, etcétera, Arrecifes no es una ciudad ni mucho más grande, ni mucho más poblada, ni mucho más pujante, no tengo nada en contra de Arrecifes, pero si, digo, si tenemos similares características, incluso más población, etcétera, etcétera, bueno, deberíamos encontrar la manera. A mí me excede realmente porque ya te digo, es una cuestión del colegio central, el colegio de Salto con el colegio central y el colegio... ¿Y por qué puede pasar eso, por ejemplo, que Arrecife sí es el dono? Bueno, yo creo que debe haber, la deuda debe ser según el colegio, entonces quizás la distribución del dinero que recibe, esto no lo sé exactamente, una teoría que tengo yo, distribuyen por distritos y al distrito de Salto lo tienen un poco relegado con los pagos y eso es lo que genera este malestar. Pero hay algo que, mirá, ya que estamos hablando del tema farmacia, que es importante, que yo quiero dejar bien en claro también para todos los afiliados, es que no hay farmacias que trabajan por IOMA y farmacias que no trabajan por IOMA, todas las farmacias están colegiadas en Salto, todas son parte del colegio farmacéutico, bueno, entonces todas trabajan por IOMA, no hay, no es que uno vaya a obtener un mejor descuento o un porcentaje mayor o una cobertura al 100% en una farmacia y en otra no. Entonces es importante tener en cuenta esto, porque a veces se genera confusión y uno piensa, o el afiliado piensa que es esa farmacia la que le está fallando o la que no le está consiguiendo el descuento y se dirige a otra o lo que sea. El sistema es el mismo y lo usan todas las farmacias, entonces no hay, usted tiene que ir siempre de señor afiliado o señora a la farmacia de confianza, a la farmacia que fue toda la vida. Y si tiene algún problema validando una autorización para obtener un descuento en el medicamento, bueno, probablemente haya algún detalle en la receta, haya algún detalle en la autorización que le dieron IOMA, haya algún inconveniente, les voy a comentar un inconveniente muy común que se está dando, que genera esto, que dice no, tal farmacia no me quiere respetar el descuento. Entonces viene el afiliado de la delegación y me dice, mira, esta farmacia no me quiere respetar el descuento, yo me parece que me voy a tener que ir a otra. Bueno, a ver, muéstrame la receta. Y resulta que en la receta el afiliado tenía una medicación en genérico, el nombre de la droga, ejemplo, los Sartan, y abajo decía, entre paréntesis, sugería una marca, ejemplo, los Acor de Roemers, pero te estoy dando un ejemplo, no te estoy hablando en este caso puntual, pero que esa marca no tenía el descuento del 100%, esa marca, IOMA, tenía un descuento del 30%, entonces la persona terminó pagando el 70%, y cuando preguntan la delegación, te dice, el los Sartan, que es la droga, te estoy hablando, puede ser cualquier otra droga, la droga, el genérico, la amlodipina, te dice, está al 100%, preguntan, entonces en IOMA le decimos, sí, está al 100%, pero en la farmacia no me la dieron al 100%, bueno, tiene que pedirle a su médico que le recete la droga, que le recete el genérico, entonces después la farmacia lo que hace es entrar al sistema de farmacia y ver qué medicación, qué laboratorio tiene más cobertura a través de IOMA. Entonces, de esa manera, como su farmacia es su farmacia de confianza y usted es cliente, no dude de la buena intención de la farmacia, sino todo lo contrario, fíjese si la receta está genérica o está atada a un medicamento. Ahí cuando la receta tiene sugerido una marca, lamentablemente, por más buena voluntad que tenga la persona que está cargando la autorización, no te puede sugerir otra marca. En cambio, si no dice marca, si solamente dice la droga, el gramaje o la cantidad que se toma de esa droga y la cantidad de comprimidos, por ejemplo, en caso que sean comprimidos, con eso basta. Hay una ley de genéricos que justamente favorece esta situación, favorece la situación de que las obras sociales puedan tener convenio con algunas marcas de medicamentos con mayor cobertura que con otras. Entonces, siempre es importante pedir la receta con el genérico, con el nombre de la droga. Así queda clarito. Y en todo caso, si van a hacer una solicitud del medicamento que se llama vía decepción, que es cuando el medicamento no tiene ningún tipo de cobertura en la farmacia o tiene una cobertura mínima de compra de venta directa que se llama, o sea, vos vas con la receta de la farmacia y el farmacéutico se fija las distintas opciones que tiene de droguerías, digamos, de marcas de ese medicamento y te dice, bueno, de este medicamento solamente IOMA en esta marca te cubre el 20, en esta marca te cubre el 10, en esta marca, no sé, el 30. Bueno, entonces, en todas las marcas estás teniendo que pagar y es un medicamento caro, como sucede con la mayoría de los medicamentos hoy en día, se hace el vía decepción, o sea, se solicita en la delegación, se arma un trámite que se puede hacer a través de la aplicación, iniciar trámite y elegir la opción medicamentos, que creo, de hecho, tengo una placa porque en realidad era por otras cuestiones, pero ya que estamos, lo podemos ver, vos iniciás trámite y ahí tenés opciones de qué tipo de trámite va a iniciar, elegís medicamentos y ahí también es importante que figure, ves, el primero dice, esas son las capturas de pantalla, son tres, la primera es la aplicación y ahí está arriba señalizado donde tiene que ir a iniciar trámite en la aplicación, vos iniciás el trámite, después en la segunda, en la que el celular que se ve al medio, eso sería ese rectángulo vertical, es la pantalla del celular, cuando vos entras a la aplicación, allá fijate, en el primero tenés la credencial digital arriba de todo, que es el dibujo de la tarjetita que ya no existe más, el plástico no existe más, si alguno de los afiliados que está escuchando todavía tiene el carnet de plástico, sépalo que no existe más, no se toma, o sea, por ahí algún prestador lo va a tomar porque todavía tiene el sistema viejo, pero ningún sanatorio lo va a tomar, ningún lugar de complejidad lo va a tomar, ahora es importante que en un celular se bajen la credencial digital. Ya que estamos hablando de esto, voy a hacer un paréntesis, qué pasa cuando la persona no tiene celular, o se le rompió, o lo perdió, o se lo robaron, o por algún momento tuvo un problema con el celular, bueno, hay con el mismo usuario y contraseña con el que se creó el usuario de la aplicación, o sea, cuando nosotros hacemos la aplicación de idiomas, ya lo hemos hablado, pero por la duda lo repetimos, te registrás y en un momento te pide que vos inventes tu propio usuario y tu propia contraseña, que tiene que tener números y letras. Bueno, con ese mismo usuario y contraseña que vos utilizaste para hacer tu aplicación, podés entrar a la página de idioma y hay una opción que está muy fácil de encontrar, vos ponés idioma en Google, lo primero que te aparece es la página de idioma y hay una opción muy fácil que se llama autogestión. Autogestión es el lugar donde se dirige el afiliado para hacer los trámites en caso de que no tenga la aplicación, que por algún motivo perdió o extravió el teléfono o no tiene teléfono. Bueno, se dirige a la página de idioma, entra a autogestión con el mismo usuario y contraseña y ahí puede iniciar todos los trámites como los iniciaría en el teléfono, pero desde la página. E incluso está el tema del token, porque, ¿qué pasa? Cuando vos vas a un médico, ahora para el médico poder cobrarte la consulta, te va a pedir la credencial digital que tiene un token, que es un número de seis dígitos que va girando, va cambiando. Entonces, con eso Yoma comprueba que fuiste vos el que en ese momento estuvo en ese consultorio. Es como las cuentas bancarias. Sí, sí, por supuesto. Como el pin de las cuentas. Exacto. Va cambiando. Exactamente. Entonces, si vos perdiste el celular y tenés que ir a hacer una consulta médica, el médico lo que te va a pedir va a ser el token. Bueno, ahí no hay que pagar la consulta ni quedarse con el no ese que uno generalmente se encuentra con un no, porque te van a decir, mirá, no tenés la aplicación, yo sin el token te tengo que cobrar la consulta. Bueno, no. No. Podés entrar ahí a autogestión en la página de Yoma y hay una opción que dice token preimpreso. Yo creo que es la última placa que les pasé, pero bueno, no importa. Igual la van a encontrar porque está muy fácil. O sea, en la página, ahí está, mirá. Dice token preimpreso. Vos entrás ahí, vos afiliado, tac, entrás al token e imprimís, te salen de A3 y te sirven esos tres para ese mes. O sea, una vez por mes vos podés sacar hasta tres consultas. Esto es en tanto vos no tengas la aplicación. Claro, claro. Si tenés la aplicación y tenés el teléfono. Siempre pongo el teléfono, no tengas el teléfono. Vas con el teléfono y lo haces con el teléfono. Ahora, si no tenés el teléfono, bueno, no hay que desesperar. Está esta opción. Se hace la página de Yoma. Ahora, señor, señor afiliado que está escuchando y dice, uy, tengo que entrar a la página. ¿Qué pasa si no lo encuentro? Bueno, se acerca la delegación. No hay ningún problema. Se acerca la delegación y nosotros se lo imprimimos. Pero yo creo que... Con toda nuestra buena voluntad. Claro, aquel afiliado que quiere hacer las cosas realmente como se debe hacer todo digitalmente una vez que entra una vez a la opción. Después ya... Sí, sí, después todo muy simple. ¿Te das cuenta que es muy simple? Claro, ahí mirá. La gente le tiene miedo por ahí un poco. Claro, mirá. Y ahora agregaron nuevos trámites que se puedan realizar a través de la aplicación. Si vos ves, yo les pasé la segunda placa sería. La primera es la que decía medicamentos, prácticamente... Ah, que está, mirá. Ahí está. Bueno, ahí hay nuevas cosas que antes no estaban. Por ejemplo, terapia ocupacional, tratamiento psicopedagógico. Vos entrando ahí, esto es cuando vos iniciás el trámite digital en la aplicación. Vos pones iniciar trámite digital y tenés estas opciones. Y si no, vos te acercás a la delegación, afiliado, y lo vemos juntos. No hay problema. No es para nosotros una cuestión de nosotros sacarnos atención al público o que preferimos que la gente lo haga en su casa porque nos molesta. Todo lo contrario. Esas son todas las opciones que tienen ahora para poder subir distintos tipos de trámite, solicitar distintos tipos de trámite. En cada una de las opciones que se va a solicitar el trámite se van a encontrar con que le pide distinta tipo de documentación. No es lo mismo la documentación para una afiliación, por ejemplo, una afiliación de un hijo recién nacido, que te van a pedir la partida de nacimiento, cosas normales, y tu documento y tu último recibo. Ahora, en cambio, para una enfermera, te van a pedir una historia clínica del paciente y te van a pedir los papeles del profesional. En cada uno de los casos es importante que tengan en cuenta lo siguiente. IOMA no tiene un listado de, por ejemplo, acompañante terapéutico o terapista ocupacional. No es que si vos, el terapista o el acompañante, ese prestador, tiene que estar inscrito en algún listado de IOMA. Tiene que estar matriculado, tiene que tener un título habilitante y un currículum y un plan de trabajo. Esas son las cosas que le van a pedir al prestador, al acompañante. O sea, si yo necesito un acompañante, no es que voy a IOMA y digo, bueno, denme el listado de acompañante terapéutico, el listado de cuidadores domiciliarios o el listado de... No, el acompañante lo buscás vos. En la aplicación ocupacional. Lo buscás vos. Lo buscás vos. Exactamente. Claro. Lo buscás vos. Primero yo sugiero siempre entrar ahí a la aplicación de IOMA. Sí, lo que estábamos viendo recién. Es ahí donde vos estás ahí en la aplicación y ves qué es lo que te van a pedir. Está bien. Porque vos no pasa nada con entrar. No se rompe la aplicación si vos entras y salís. No pasa nada. Claro, claro, porque a veces los afiliados tienen miedo y dicen, no, ¿qué pasa si entro y después me pide la documentación y después doy marcha atrás? No pasa nada. Incluso si envían el trámite mal cargado, con la documentación mal cargada o cargada, eso no les impediría, no sería impedimento para iniciar otro trámite. Entonces por eso yo les digo, no tengan miedo de meterle mano a la aplicación y de iniciar trámites cuando sea necesario, porque si te equivocás, no pasa nada. Después iniciás otro trámite diferente. Lo que va a suceder es que ese trámite que vos iniciaste nos llegue a la delegación, nosotros lo visemos, que se llama, se llama visado lo que hacemos, porque nosotros no lo resolvemos, no lo auditamos, lo visamos. Se audita en la plata. Todo lo que entra a través de la aplicación va directo a la plata en forma digital. Pero sí hacemos un visado en la delegación. Entonces si vemos que subieron la mitad de las cosas porque se les trabó el celular o porque no supieron cómo continuar, nosotros mismos desde la delegación somos los que escribimos y le ponemos, fíjese que les faltó tal cosa y tal otra. Y se lo observamos para que ustedes puedan después cargar lo que les faltó o si es un trámite que no va por ese camino y va por otro, lo desestimamos que se llama y le explicamos cómo tienen que hacer. Lo explicamos en texto, ¿no? Ustedes les va a aparecer en el celular, en la misma aplicación. Así que bueno, eso la verdad que es algo en lo que siempre estamos tratando de hacer hincapié. Más que nada por los tiempos, las distancias a la ciudad de la plata en la que tienen que ir los papeles, ya lo hemos conversado varias veces, pero el hecho de que vaya un correo interno una vez por semana a toda la región y después viaje una vez por semana a la plata. Y esto es inmediato. La tecnología lo que permite es que el trámite que está cargado en el celular del afiliado pasa el visado de la delegación y va directo a la plata en forma prácticamente inmediata. ¿Y la respuesta es casi inmediata? Según el trámite, porque ahí ya le llega el médico auditor de la plata y ahí ya entran cuestiones médicas, ¿no? Si se estudia, el médico auditor yo me imagino que debe tener un criterio, esto desconozco porque no soy médico, pero debe haber un criterio por el cual una persona necesita un acompañante o necesita un cuidado. Sí, por supuesto. Pero bueno, estudia la historia clínica, estudia también los estudios complementarios que te pide, en algunos casos te piden estudios complementarios. Bueno, el médico auditor analiza el cuadro clínico y ahí determina si necesita un acompañante o quizá le sea suficiente con un cuidador. Eso, cada caso es diferente. Son cosas distintas. Y cada persona es diferente. Sí, cada caso es distinto. Hoy lo conversaba con una compañera mía que tiene un nene, un hijo que tiene que hacer kinesiología. Justo en mi compañera de idioma. Y a nosotros nos ha pasado que muchas veces se acercan los afiliados de la delegación y me dicen, bueno, no, mirá, me dieron solamente 30 sesiones, me dieron solamente 20 sesiones o 15 sesiones. Lo que tiene de buena kinesiología es que todos los kinesiólogos que están colegiados también, lo mismo que la farmacia, casi el 90% de salto trabaja por ioma. Y tiene el sistema y están cancheros para subir la autorización y pedirla. O sea, en ese sentido estamos bien. Lo que sucede es que la cantidad de sesiones que autoriza ioma es según el caso de la persona y según la patología que tenga. En el caso de mi compañera es un caso un tanto más complejo que, no sé, un 15, no, esto no, esto es un poco más complejo. Bueno, tiene como 60 sesiones. ¿Qué fue lo que le sorprendió a mi compañera? Porque, claro, cuando tenías, había superado las 40 sesiones, dijo, che, ¿estás seguro que me sigue cubriendo el idioma? No, porque nosotros vemos que en la mayoría de los casos a la gente se le acaban las sesiones. Bueno, eso es según el diagnóstico. Siempre hay que hablar con el médico, ¿para qué? El prescriptor, ¿no? Sí, sí, el que deriva. El que deriva a kinesiología para que tenga en cuenta los diagnósticos que utiliza. También. Eso, ahí no hay mala intención ni buena intención, es una cuestión técnica de cómo se hace la orden. Sí, pero aparte... A veces por ahí uno se hace hacer la orden a las apuradas o quizá a veces, no sé. Bueno, la orden se hace en medio, pero hay que tomarse el trabajo uno como afiliado porque después se evita inconvenientes y se evita también que el día de mañana encontrarse con una situación de quedar sin cobertura. Un amigo me acaba de mandar un mensaje. Buen día, consulta para el jefe de idioma si en algún momento va a funcionar en traumatología. Bueno, es un tema, es un tema. Mirá, lo que sucede con traumatología es que los traumatólogos se fueron de la Federación Médica, sí, de la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires, o sea, de FEMEBA. Digamos, era un ente que nucleaba distintas especialidades, entre ellas traumatología. Eran parte de... Y idioma, como les comentaba recién, mirá, qué bueno que justo hablamos más temprano de las farmacias. Porque esto es similar, porque es como si una farmacia de salto se fuera del colegio. Esto es lo que está pasando con los traumatólogos. Un grupo, una especialidad, se fue de ese colegio que tiene el convenio. Entonces, inmediatamente queda fuera de convenio. ¿Por qué? Porque IOMA no firma convenio con los profesionales uno por uno. Lo mismo con los psicólogos. Está firmado el convenio con el colegio de psicólogos de Pergamino. Por ejemplo, si un psicólogo quiere prestar servicio en IOMA, si quiere ser prestador de IOMA, tiene que ser colegiado en el colegio de Pergamino. Tiene que acercarse a Pergamino, decirle, bueno, quiero formar parte del colegio y quiero formar parte del convenio con IOMA. Y si, por ejemplo, en este caso los traumatólogos se fueron. Se fueron. ¿Cómo se resolvió? En algunos lugares, por ejemplo, en Pergamino, en el policonsultorio de Pergamino, bueno, se abrieron en los policonsultorios de IOMA, que son estos lugares donde hay distintas especialidades médicas que pertenecen, que si bien son privados, tienen un convenio del 100% con IOMA y son policonsultorios prestadores de IOMA. O sea, no son de IOMA, son prestadores aparte. Pero tienen un convenio especial, firman un convenio especial estos policonsultorios. Entonces ahí el profesional particular tiene contrato con el policonsultorio. El intermedio entre la obra social y el profesional es el policonsultorio, no es el colegio. Claro, es la federación. Entonces, los traumatólogos se fueron de la federación. Perfecto. Perdieron un convenio con IOMA. Entonces están fuera de convenio. Entonces IOMA, ¿qué hizo? Hizo convenio con privados, con clínicas, vamos a llamarle privadas, donde estas clínicas privadas contratan al profesional en forma individual, ya no a la corporación traumatológica, no a los traumatólogos. Y entonces ahí se puentea, en cierta manera, vamos a decir, a este acuerdo que han hecho entre ellos. Por ejemplo, que te insisto, yo conozco a varios acá en Salto, no es en contra de las personas. O sea, yo entiendo que ellos también están cuidando su laburo. Es una especialidad muy compleja. Y bueno, entiendo que están cuidando su laburo. Para nada nosotros, ni el IOMA, ni nosotros en la delegación, menos todavía apuntamos ni contra los farmacéuticos en el caso de los medicamentos. Y mucho menos contra los traumatólogos, personas, traumatólogos, en el caso de un desacuerdo en los pagos a nivel provincial. O sea, nos excede a todos. Lo que sí se ha resuelto de esta manera. Entonces, si el afiliado tiene un problema traumatológico y se dirige al policonsultorio de Pergamino, de IOMA, ahí lo van a atender al 100%. Hay traumatólogos al 100%. ¿Por qué? Porque es un policonsultorio que tiene convenio con IOMA, entonces directamente contratan al traumatólogo por fuera del convenio. En Salto no hay por ahí. En Salto no hay policonsultorio. En Salto no hay policonsultorio y no porque Salto no sea lo suficientemente grande. El policonsultorio tiene que ser una iniciativa privada, que después firma convenio con IOMA. Hay ciudades más chicas como, por ejemplo, Varadero, que no es mucho más grande que Salto, tiene policonsultorio. Ahí tiene que haber una intención de un grupo de médicos de distintas especialidades. Creo que el requisito no es muy exigente. Creo que hay que tener dos o tres especialidades. Por eso decirte, no sé, tiene que haber un cardiólogo, un traumatólogo y un quinesiólogo. Se juntan y ahí tienen que formar una empresa privada que firme el convenio con IOMA y tener un lugar. Eso se ha dado en otras localidades, se ha dado naturalmente y acá no se ha dado. Quizá porque la asociación médica, que está muy informada también, no ha tenido por ahí la iniciativa privada, no ha surgido en este sentido. Somos pocos habitantes, eso es cierto, pergaminos son mucho más, siempre uno se dirige a la ciudad más grande. Pero bueno, ya que estamos hablando del tema... Querer es poder. Querer es poder y mirá, ya que estamos hablando del tema te voy a contar algo que es una muy buena noticia. Porque dije, en Salto no hay policonsultorio pensando en clínica. Sin embargo, Salto es uno de los pocos lugares en la provincia de Buenos Aires que tiene un policonsultorio de salud mental. Claro. ¿Por qué? Porque firmó convenio con Pilares. Claro, y en la calle San Pablo. En la calle San Pablo están los consultorios externos y en la calle Buenos Aires tienen la parte de los grupos, del hospital de día. Está Violeta ahí. Exactamente, está Violeta, está Paz, un equipo de trabajo impecable, Soledad, bueno, son geniales las chicas. Nosotros venimos trabajando con ellos, digamos, codo a codo desde siempre. Sí, sí. ¿Por qué? Porque ellos siempre trabajaron vía de excepción. O sea, siempre trabajaron por ioma. No es que no trabajaban por ioma, pero ¿cómo trabajaban? Tenías que hacer un trámite vía de excepción. El afiliado tenía que montar los papeles, mandarlos a la plata, tardaban una eternidad. Y ellos tardaban una eternidad en cobrar también. Claro. Era durísimo. Para ellos y para la delegación también, porque vos no sabés lo que era. Recibirle todos los papeles, la facturación, era mucho laburo. Entonces, fue una iniciativa de ellos. Por eso te digo que también a veces hay una cuestión de la iniciativa privada. Es decir, bueno, voy a firmar convenio. Querer es poder. Claro. Entonces, dijeron, mirá, ya que tenemos tantos pacientes de ioma, venimos trabajando de esta manera engorrosa, lenta, con papeles. Porque realmente era con papeles, literalmente. No era digital. Agilizaron todo. Dijeron, bueno, vamos a hacer un convenio para que nos facilite a nosotros la parte administrativa. Está bien. A mí me vino bárbaro porque me tapaban de papeles. Y bueno, ahora están todos digitalizados. Y a los afiliados le vino bárbaro también porque las autorizaciones son mucho más rápidas. Y la cobranza, espero que sea mucho más rápida también. Ahora recién arrancaron hace poquito. Pero bueno, yo estoy en contacto con ella siempre. Así que bueno, bienvenido al Policonsultorio de Salud Mental Asalto que es Pilares. Está bien. Ahí tiene amigo usted que me escribió. Se gasta pergamino y allá lo van a atender. Yo sé que usted a veces tiene la rengara al perro, pero ¿qué va a ser? Un amigo. Sí, lamentablemente. Faltaba alguna plaquita me parece que son los chicos. Mirá, tengo una, si querés, la de última que es la de telemedicina, que es algo interesante. Que está bueno, que me comentaron. Mirá, ahí está. Si vos entrás a la aplicación, vas a ver que una de las opciones dice telemedicina. Que es eso violeta que está ahí. Telemedicina es una consulta con un médico generalista desde tu celular. Entonces, vos por ejemplo, tenés... ¿Cualquier especialidad? No, generalista. Generalista y después te puede derivar alguna especialidad. Algunas especialidades hay. No todas, pero algunas hay. Y no siempre. El que sí es un generalista. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces, muchos afiliados, que la mayoría son laburantes de la provincia de Buenos Aires. Docentes, etc. Entonces vos decís, bueno, me siento mal, estoy en mi casa, necesito un certificado médico para presentar el trabajo. Por ejemplo. Y no estoy en condiciones de salir a la calle porque, no sé, te sentís mal, te enfermo realmente. Es invierno, hace menos 30 grados. ¿Qué? ¿Vas a salir a la calle a enfermarte peor? Bueno. O con estos calores salís a agarrarte una gripe peor. Bueno. Usás esto. Después que vos te conectás, te hacen esperar, tenés unos segundos de espera y te conectás vía, digamos, video, teléfono online con un médico del otro lado. De la videollamada. Ese médico, en esa videollamada, tiene para hacerte tanto como un certificado que te hace llegar a través de la aplicación. Un certificado médico, que puede ser en este caso para una ausencia en el trabajo o porque te sentís mal y necesitas una medicación. Bueno. ¿Cómo hace el médico para recetarte? Te manda una receta electrónica que vos después presentás a la farmacia. Correcto. Entonces vos lo haces todo a través de la aplicación y está bueno y funciona. Lo hemos probado con mis compañeras. Y funciona. Funciona, funciona, funciona. Tenés una demora hasta que te atienden. Sí, sí, sí. Pero una vez que te atienden funciona. Y para estas cuestiones así, digamos, más simples, como por ejemplo, una gastroenteritis, una cuestión cordial, una gripe, etcétera, para salir del paso de ese tipo de patologías simples, es sumamente recomendable porque enseguida te das la receta electrónica que si el medicamento tiene descuento de venta directa en farmacia, vos vas con esa, por ejemplo, muchos antibióticos lo tienen. Entonces vos vas directamente con la receta electrónica y te pedís la marca que tiene más descuento o la que está al 100%, siempre atentos a eso y listo. Y no tuviste que salir prácticamente de tu casa. Está bien. Así que bueno, esa, pruébenlo, pruébenlo. Funciona, así que bueno, estamos muy contentos porque para salir del paso sirve. Ahora siempre, esto es importante y si bien es lógico, vamos a aclararlo, que si hay algún tipo de síntoma extraño, qué sé yo, a veces siempre es preferible también dirigirse al médico de confianza, al médico de cabecera, siempre que la persona tenga una patología, que esté tomando alguna medicación, bueno, al médico de cabecera, al médico de siempre. Porque conoce su historia clínica. Por supuesto. Evitemos un diagnóstico de una persona que no conoce nuestra historia clínica en esos casos particulares. A ver, si estamos hablando de una persona joven, sana, que simplemente tiene un dolor de garganta, bueno, lo puede resolver a través de telemedicina. Gracias. No, gracias a usted, Che. Gracias a usted por el espacio. Nos encontramos en 15 días. Dale. Dale. Hacemos una pausa, enseguida venimos.